Bueno, aquí estamos con mi amigo Israel. Mi amigo Israel es un hombre joven, guapo, de risa, esa sonrisa de galá. Oye, ahí me dice Israel, ¿qué está comiendo usted? Un rico encebollado acá en Puerto Viejo. Rico encebollado. A ver, déjeme ver si usted encebollado tiene pescado. Oye, mira, tremendo trozo de pescado. Tocco de pescado. ¿Un solo, no me un solo un trozo? No, acá hay otro. ¿Cuánto más? Dos, por ahí como tres, tres pedazos. Dos, dos, tres pescados. ¿Cómo se compone el encebollado? Yuca, cebolla, hierbita, el pescado. Pero el mío sí tiene más, vea. El mío sí tiene este. Tiene más. Tiene este pecado, este trozo y este pecado. Acá tiene la crepe. Ya veré. ¿A dónde es el mejor encebollado? ¿Aquí en Puerto Viejo o en Guayaquil? La plena, que esta está buenazo. ¿Este es de Puerto Viejo? Sí. Primera vez que como el encebollado en Puerto Viejo, ¿verdad? Está Pepa. ¿Sí? Sí. Estos manes tienen que ser manes que ya tienen chance trabajando haciendo este encebollado. No, pero ya tienen años. Claro. Y más con el chifle, brother. Esto, el chifle y el encebollado es el Pepa. Oye, ¿pero usted es guayaquileno? Claro, soy guayaquileno. Dice que a los guayaquilinos les gusta comer encebollado con arroz. Con arroz y pan. ¿Usted sí come con arroz? Claro, pero tienes que tener tu porción de arroz, tu porción de panes, tus dos panes y tu fúon de chifle. ¿A tu panes también? Claro, pues. Y el jugo y la cola. Y el jugo de tamarín. ¿Eso ya es como un almuerzo? Claro. No, pues es desayuno. Porque ya el almuerzo es más tuqueado. ¿Cómo? ¿Cómo es el almuerzo? Ya, pues el almuerzo es casi una libra. Es como una libra de arroz, brother. ¿Colación que está gordo? Claro. Pero en encebollado, ¿cómo? En encebollado, si en encebollado es el tuqueado. No, pero ahí está suave. Arroz. Claro, arroz, pan. ¿Dos panes? ¿Dos panes? Dos panes y una funda de chifle. Y una cola. Sí, una colita. Un jugo. O un jugo, eso. ¿Todos los días usted come eso? No, todos los días, no. Pero sí, los días sábado y domingo, que son los pepas, que la gente se vacila un encebollado. ¿La gente a qué hora sale? Supuestamente dice que los bancos se levantan a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. La de 10 para adelante. ¿Van a la esquina? Hacia la esquina comercio de su cebollado. ¿En todas las esquinas de Guayaquil? Claro, pues. En todos lados. ¿En todos lados? Sí, pues en todos lados tú te vas a encontrar con un encebollado. El de carreta, el que ande en balde. O si no te vas al mercado. ¿Por si no te vas a un barón que venden cebollado en barrio? Sí, hay un barón que venden balde, anda con su dos balde. Un balde con agua, donde llevan los platos y el otro balde donde llevan en cebollado. Y en agua, ahí sí. ¿Y eso yo pensé que era antes que ahí ando? No, si hay todavía. Sí, a $2 venden en cebollado por allá. ¿Qué a $2? Si estás chido, hasta $80, $70 también tengo. Sí, la gente es loquísima por allá en Guayaquil vendiendo en cebollado. ¿Y usted ha comido ese encebollado en balde? Sí, sí he comido. Pero ese es medio antihigiénico ese encebollado. Sí, pero ya... Porque ahí mismo que ganan los platos que han metido en el balde. Sí, y ya a veces uno las gana de comer en cebollado. Yo no encuentro en otro lado, usted come en cebollado. ¿De $2? De $2. ¿Y los otros en la... así en la calle? En los locales. $1.50, $2.50, $3 dólares. Es el local, como sea el lugar y reconocido más que todo. Si es bien conocido el local, hasta $3 paga por un cebollado. Quiere decir que el encebollado hasta $0.80 en balde. Sí, 80. En cebollado en balde. ¿De dónde hacen? Hace $0.50, lo digo así, hasta el $0.50 en balde. Estamos en el típico... Una comida típica ecuatoriana es el encebollado. Sí, el pepa guayaco. ¿Toda la parte de guayaco? El pepa guayaco se come un buen encebollado con dos panos, una funda de arroz y una funda de chifre. Pero aquí en Manaví no comen con arroz. No comen con arroz, no más vean. Aquí comen con chifre. Nada más. Eso es un poquito más light. Niña, venga. Aquí venden el cebollado con arroz también. No tienen una porción de arroz. Los panes, sí. ¿Se requieren pan? No, sí, sí, ¿por qué no? Si diles que te trae, niña. Niña, si no puedes. Niña, los panes, los panes, niña. Ahí está la... Niña, ¿me puedes traer dos panes? Ya, me voy a traer dos panes. Este local está lleno de personas que están comiendo, ¿ves? Solo encebollado no más venden aquí. Miren cómo está la gente, ¿ves? Bueno, gracias, pues, mi hermano, por la entrevista. Que Dios me los bendiga. Niña, dos pancitos. Te mantiene el cuerpo de modelo, ¿ves? Ese cuerpo. Te man atiende aquí a la gente. Ahí vienen las peladas, ¿verdad? 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 Miren, les dais, o no les dais provecho. ¿Verdad? Miren, las ocho muñejas, que van a comerissäbollado aquí. ¿Verdad? camino